¡Buenos señores! ¡Buenos días! ¿Cómo les va? ¿Cómo me vencieron? Acá ando yo. Por acá vine a mis llaves. Es que no traigo un llavero y anda sola y me da pendiente que se me vaya a tirar. Y yo voy aquí a Target, pero voy a Target de otro rumbo. Es que vine a hacerme mis uñas de mis pies y de mis manos. Entonces ando por acá por este rumbo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ando por acá por este rumbo, entonces voy a llegar a Target. Que aquí está una junto también y una Walgreen también. Entonces, por aquí ando porque voy a comprar unas cositas nada más que deje el carro allá. Porque de aquí a que me mueva, pues igual yo camino y también camino a gusto. Entonces, por aquí ando llegando a Target. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontré. Voy a quitar. Yo ando sin maquillaje, sin nada. Sin nada de nada. Ya tengo varios días. Es que, ¿saben qué? Llega el fin de semana y ya ven que nos alicuzamos para los carabobos y toda la cosa. Y luego mañana me voy a ir a arreglar mis pestañones. Mis pestañones. Entonces, eso ando haciendo por acá. Miren, es que a mí me gusta hasta verme en mi cara así, muchachones. A mí me gusta. Me encanta, ¿eh? Yo la siento bien ligerita. Nada más me la hidrateé. Me eché mi crema. Miren qué colorada. Yo me pongo en colorada porque mi test es blanca. Ay, ya me acuerdo que venía. Entonces, yo por eso me gusta mi carita. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Por acá, por acá. Ah, no. Es por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Un tal. Un tal. Vamos a buscar algo. Listo. Y luego... Ay, miren estas cajitas. He buscado tanto de estas cajitas. Bueno, pues ya sé dónde hay. Ey, un dato curioso. Sabían que la Revlon ya no va a estar en el mercado. Espero que no nos quiten las... Que no se vayan las marcas económicas porque... Pues, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente no tenemos la opción de... Supongamos que, bueno, que yo no quiero comprar, ¿verdad? Pero... Pero... No compro. Yo no compro marcas caras, la verdad. Yo prefiero comprar estas marcas porque... En esa es la Revlon. Ya no estará más en el mercado. Yo creo que van a sacar nada más todo lo que tienen puesto. Entonces, este... ¿Dónde está? A mí me gustan estas marcas. Me gusta el Revlon. Me gusta Maybelline. Más me gusta Maybelline. Y Loria. Entonces, si sacan todo esto... A ver... Acá está. Acá está. Eso es yo, mira. Estas son las que me gustan. Ey, yo acabo de comprar... No sé si es de color. No, no es de este color. Acabo de comprar como algo así. Y está bonito, ¿eh? Está bonito. Pero miren, está muy... Muy crítica aquí la situación. Oh, miren. Estos son labiales. ¿Sí se puede abrir? Oh, ya está abierto. Mejor no le muevo. Oh, y estos son los que les digo. Oh, sí, miren. Aquí sí hay de otro color. Estos ya los tengo. Estos ya los tengo. Estos también. Estos no los tengo. Pero no me gustan. Las cajas están llenas. Ay, me dijo la chavita que ya no sacara la lengua. Ya me las voy a sacar. Es que no se las saqué, pero... Este... Puse una foto ahí con la lengua. Como me acompañan. Y... Por eso me dijo que nos sacara la lengua. Entonces vamos a hacer línea aquí. Pero está larga la línea en las cajas rápidas. Está bonito el día porque yo, pues, me salí de la casa bien bañada y todo. Y ando en la sombra. Pero hoy va a subir a 103, muchachones. Mucha agua para los que andan trabajando por fuera. Miren qué bonitas. Mucha agua, mucha agua. Porque... Porque va a ser un calorón de la fregada. Miren las flores. Miren qué bonitas. Vamos a hacer un ruido. Tome mucha agua. Tome mucha agua. Ya me voy para la casa. Voy a ir a comer algo porque... Ahora sí me voy a llevar a... Ahora sí me voy a ir a llevar mi computadora. Nada más voy a pasar a comer algo. Porque no me quiero andar desmayando. Ya me tomé el shake. Pero... Ya. Siento que tengo que comer algo. Ay, no, mis asesos. Porque... Bueno. Voy a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Ya se siente lo caliente que han cerrado, eh. Ya se siente... ¡Oh! 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 ¡Cayó! ¡Cayó! Vamos a prender. Vamos a prender. Mi carro ya marca... Mi carro ya marca 89, muchachos. Y es que ya se siente... Vamos a prenderlo. Ya le abrí las ventanas. Voy a prender el aire. A ver. Apunte para otro lado. Hay que abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas. Para que se ventile un poquito. Y vea, para que salga lo caliente también del aire y todo eso. Entonces, vámonos. Me voy a ir a comer un poquito porque... Ahora sí me voy a ir a llevar mi... Mi computadora, muchachos. O sea, ¿ven qué? Me dan ganas de... Me dan ganas de pasar por mi computadora e irme a dejarla y a ir a comerme un sándwich. Hoy me voy a pasear. Hoy me voy a pasear. Ah, no. Yo soy así. Aparte, a ver si me doy una licusada, eh. Mañana me voy a arreglar mis pestañas. Hay que darnos una licusada. No traigo nada. A ver si el chamaco quiere ir. A ver. Ay, déjenme arreglar. Ya me cayó esto. Voy a invitar a mi chamaco a ver si quiere ir conmigo. Bueno, pues si no, animado. Es que se quedan enterados, pues. Por fin se le va a hacer. Dios santo. Ey. Pura desidia, eh. Pues no, y no decidia porque me salía de la casa y ya ni me acordaba o me acordaba y decía al rato voy a pasar por ella. Y luego ya llegaba a la casa y ya me, que me olvidaba y no. Pero, bueno, hoy, hoy me estoy tomando este día pa' mí. Pa' mí, solo pa' mí. Entonces, ya. Pasé por ella. Vengo de hacer mis uñas y pasé por ella. Entonces, aquí la voy a dejar. Que arreglan todo tipo de estas cosas. Y la otra vez vinimos a preguntar. A ver, déjenme entrar. Uy, está cerrado. Entonces, aquí la voy a dejar. Me voy a dejar mis uñas y ya me dijo que sí la arreglaba. Está que están los lentes. Para llevarla pa' allá. Aquí le sale humo a las cosas. Acá viajan al espacio. Oigan, no he venido a ver, no he venido a ver la de Jurassic Park. A ver qué día me vengo yo. A ver qué día nos veníamos. Eh, voy a invitar al chamaco. Oigan, a ver si está el muchacho. Porque de pronto que a veces llego a una hora que no está. ¿Cómo se mueve? Ay, se me hace que no va a estar. Ay, sí está. Para los fanáticos de la familia peluche. Un case pelichuelo para su teléfono. A ver qué me dice ahora. Ya, ya vino mi muchacha a preguntar. Ya, tenía ratito. Me dijo que sí, que estaba bien, que sí la arreglaba entonces. Vamos a ver qué nos dice hoy. Cantemos en la reparación. Listos muchachos. Ya dejamos la computadora. Ey, llamé al Speed y me cobraban casi 400 dólares. Bueno, al menos, bueno. Pero eso sí, me dijeron que todo iba a ser original, ¿no? Pero, para 400 dólares, pues mejor compro una nueva. Y esa está buena. Nada más hay que cambiar el glass. Entonces, este, pues aquí me lo van a hacer como sea, pero que quede bien. Con que funcione, para mí está bien. Entonces ya después, pues ya veremos. Entonces, vamos a comprar un sándwich. Estos me gustan. Me gustan mucho. Ey, me iba a quedar aquí, pero mejor me voy a ir a la casa porque mi chamaco no quiso venir. Ay, señor. Leer, primera vez que salgo sin mascarilla. No traigo mascarilla. Me siento rara. A ver, me puse esto porque aquí pega mucho como el solecillo por ahí. Ey, primera vez no traigo mascarilla y me siento un poco rara, la verdad. Se voy a sentar aquí. Vamos a esperar. Estos sándwiches a mí me gustan mucho. Son los Charlie. A ver, Charlie Peel Steak. Bien, bien sabrosos. Tan caritos. Caritos de... De menos de 20. Más de 15. Ja, ja. Pero están muy buenos. Y a mí me gustan mucho. Ey, ya dije la co-cutadora. Ya me la va a arreglar el muchacho. Qué bueno porque la ocupo demasiado. A ver si tienes mucho, la ocupo para trabajar. Entonces, ahí estoy con un ojo a medianoche con el teléfono. Y la verdad no me... Pues no me desagrada, ¿verdad? Pero si tengo la computadora, pues mucho mejor. Ya tengo dos opciones. Aparte que tengo ahí un iPhone que necesito arreglar. Y lo voy a arreglar también. Pero ya que me arreglan la computadora. Entonces, vamos a hacer esto. Y lo más importante es que me den la computadora lista para usarla. Pues... Ay, no, qué barbaridad. Pura decida de no traerla. Ya me habían dicho. Ya me habían dicho mucho eso que sí me la arreglaba. Ya me la va a arreglar. Y bueno. Va a quedar bonita. Mi computadora, ustedes saben. 14 días de compra. Y no me quisieron resolver. Llamé a ESPY. Me cobraban casi 400 dólares. Ay, no. Fue todo un show esa computadora. Pero ya va a quedar bien. Prometo cuidarla mejor. Para que no se me dañe. Entonces... Vámonos. Ya me hicieron los ángeles. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido!